Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de Buenos Días con Hielo Y bueno, el día de hoy, un cielo muy hermoso, estoy tapando de hecho Y bueno, hoy quiero hablarte algo que muchas personas no lo encuentran en todo el proceso de la vida Y se trata de pertenecer a una tribu, a una manada, a una comunidad Nosotros los humanos nacimos no para estar independientes, sino para estar en compañía de otros seres humanos Porque todos somos diferentes, todos tenemos fortalezas y debilidades Y tenemos que encontrar un modo de poder utilizar y cubrir Donde tenemos fortalezas, ayudamos a los más débiles Y donde tenemos debilidades, las personas más fuertes nos ayudan a fortalecer Y a cubrir esas debilidades que nosotros tenemos Y el día de hoy quiero que te preguntes, ¿a qué tribu pertenezco yo? A veces creemos que pertenecer a una tribu es estar trabajando en una empresa Sí, a veces sentimos eso porque cuando estás trabajando para una empresa Se crean equipos de trabajo O si estás en una multinacional, si estás en una comunidad, en un país Se genera ese positivismo, esa influencia Dentro de esa misma comunidad o tribu Tal vez perteneces a una tribu de personas que se dedican a hacer deporte O a hacer un hobby específico En mi caso, mi tribu es el CDI, el Club de Inversionistas Somos inversores y traders Que sí, estamos en busca de obtener resultados económicos y demás Pero más allá de eso, buscamos ser mejores personas Donde nos fortalecemos como seres humanos Y tener un equilibrio en nuestras vidas Así que, el día de hoy te pregunto ¿A qué tribu perteneces? Sobre todo, cuando buscas una tribu Piensa en una tribu Porque hay también comunidades, clubes Donde hay personas excelentes Pero lo que en Colombia llamamos rosca No sé cómo se llama en tu país Si querés, me escribes mientras trato de escribirte Es como que se hacen entre ellos únicamente Y son tan celosos con su misma unión Que no permite que otros entren Sino solamente tiene que ser ellos y nada más Así que, ese tipo, eso no es una tribu Una tribu siempre acepta Porque no importa si eres débil o si eres fuerte Siempre tienes que entrar Porque esa persona va a aportar algo de valor a la comunidad Yo conozco, por ejemplo, clubes de baloncesto O clubes de fútbol Donde no permiten que entren un cierto tipo de jugador Tienen que tener o todos altos O todos tienen que patear muy bien O todos tienen que hacer tal cosa Y si no, no entran Pero qué pasa con esos jugadores Que no tienen ese tipo de habilidades Pero que tienen otro tipo de cosas Espíritus fuertes Por ejemplo, de cooperación Espíritus de crear amistad Espíritus de liderazgo Pero a veces en la humanidad Y sobre todo vemos mucho aquí en Latinoamérica Como nosotros somos muy, no sé Políticamente incorrectos o racistas Cuando se trata de unir ese tipo de tribu Entonces si tú haces parte de tribu hoy día Yo quiero que pienses en este momento ¿Qué es lo que estás construyendo? ¿Qué tipo de tribu? Porque eso va a ser muy importante A la hora de la verdad Porque pertenecer a una tribu No solamente se trata de Estoy en algo muy grande Se trata de De que a pesar de que pueda ser Una tribu de dos personas Tres personas Diez personas Como nuestros capítulos de CDI En las diferentes partes del mundo Que nos sentamos conectados Que cuando estamos con la comunidad Con la tribu Es una sola manada Es un solo cuerpo Nadie es más débil Ni nadie es más fuerte Todos somos fuertes O todos somos débiles Sobre todo Estar con personas Que son grandes Que emocionalmente Tienen un espíritu como el tuyo De salir adelante De luchar Por ese sueño Por esa mentalidad Por esa vida Como esas pequeñas gotas De agua De vapor Que están arriba Y se hace algo grande Como la nube Y podes inclusive Ver cosas Qué hermosura ¿Verdad? Así que hoy Búscate una tribu Y sé parte de ella Y si crees Que no tienes fortalezas tú Que tú eres una persona Que no vale la pena Más aún Deberías buscar Y sobre todo Encontrar una tribu Donde para ellos Tú lo eres Todo Un abrazo a todos Que tengan un excelente día Y que tengan Energía positiva Pero sobre todo Entusiasmo Porque sin eso No vas a salir adelante Un abrazo a todos Chau Un abrazo a todos Un abrazo a todos